Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios A través de su nombre, bendito sea ahora y ser Señor, excelso es sobre las naciones Y sobre los cielos su gloria para siempre Que como el Señor se sienta en las alturas Y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios A través de su nombre, bendito sea ahora y ser Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, ser hermoso Señor, la descomparable a nuestro Dios Aleluya, ser hermoso Señor, ser hermoso Señor, ser hermoso Señor, ser hermoso Señor Aleluya a tu nombre, Señor, Aleluya, tú nos escuchas en la angustia Señor, cuando venimos delante de ti, tus oídos están presos En mi angustia te llamé, y escuchaste mi oración, y alumbraste con tu luz, en medio de la oscuridad Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré, me llenas de valor, con tu puesta vestir Es mi novia y mi salvación, te amo, porque a la extranjera eres mi castigo y mi libertador Yo, mío, tú eres mi mundo, mi alto repugio, en ti me encontraré Solamente me confiamos En mi angustia te llamé, y escuchaste mi oración, y alumbraste con tu luz, en medio de la oscuridad Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré, tú me llenas de valor, con tu puesta vestir Es mi novia y mi salvación, te amo, porque a la extranjera eres mi castigo y mi libertador M impressiveo Yo, mío, tú eres mi Justo Déficiances mi castigo y mi libertador Y aún así tu puesta vestir Te amo, por belleza mía, eres mi castigo y mi libertador Yo sigo, tú eres mi castigo y mi libertador Tú eres mi escudo, mi corrección, el tiempo ya eres. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo, mi libertad. Dios mío, tú eres mi escudo, mi amor te encuentro, y yo confiaré en el Señor. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo, mi libertad. Dios mío, tú eres mi escudo, mi amor te encuentro, y yo confiaré. Dios mío, tú eres mi escudo, mi amor te encuentro, y yo confiaré. ¡Maravilloso es tu nombre, Señor! 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 Tiñigo, tú eres miحد, ¿Cómo estoy? ¡Maravilloso es tu nombre, Señor! ¿Cuál es tu nombre, Señor? ¡Maravilloso es tu nombre, Señor! ¡Maravilloso es tu nombre, Señor! ¡Maravilloso es tu nombre, Señor! todas las cosas sentado a la destra de la amatista desmanece tu luz en medio de las tijeras humillaste a ti mismo Jesús obediente está la muerte de cruz luz de santo hasta el supo nombre sobre todo nombre excelente es tu nombre sobre todo nombre toda rodilla se come y todas las cosas siempre que Jesús es el Señor excelente es tu nombre sobre todo nombre toda rodilla se come y toda lengua que Jesús es el Señor venimos Señor delante de mi padre cobrando esta rodilla el universo fue creado por ti que palabra de poder sustentar como la esposa sentado a la destra de la amatista desmanece tu luz en medio de las tijeras humillaste a ti mismo Jesús obediente está la muerte de la cruz Dios Jesús bendiente está la muerte de las tijeras sin todos siendo. E Satan. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre, toda rodilla se tome, toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre, toda rodilla se tome, toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre, toda rodilla se tome, toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre, toda rodilla se tome, toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre, toda rodilla se tome, toda lengua confiesa en que Jesús es el Señor. Está productoras en que Jesús es el Señor. Venimos hoy Señor A darte todo lo que tenemos Señor A nosotros mismos Delante de ti Jesús Delante de ti Señor Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra adoración Señor Cuando pienso en lo que has hecho en mí Cuando siento tu mano en mi ser Solo veo tu misericordia en mí Que me llena en cada parte de mi ser Cuando pienso en lo que has hecho en mí Cuando siento tu mano en mi ser Solo veo tu misericordia en mí Que me llena en cada parte de mi ser Que me llena en cada parte de mi ser Viva solo para adorarte a ti Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Mis ganancias Mis ganancias Las pongo a tus pies Mis afecciones Quiero dártelas también Solo quiero adorarte en mi Jesús No hay nada que me invita a adorarte en mi Jesús Mis ganancias Mis ganancias Las pongo a tus pies Mis afecciones Quiero dártelas también Solo quiero adorarte en mi Jesús No hay nada que me invita a adorarte a ti No hay nada que me invita a adorarte a ti Es tu gracia Y tu misericordia sobre ti Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Es tu gracia Si tu misericordia sobre ti Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Es tu gracia Y tu misericordia sobre ti Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Es tu gracia En tu gracia Tu misericordia sobre ti Tu misericordia sobre ti Viva solo para adorarte a ti Y tu misericordia sobre 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 ti Nos ayuda cada día Tus profetas son sí y amén Pero no podemos recibirla Señor Si algo nos detiene Lo entregamos delante de ti Recibe la Señor Recibe Señor Abrimos nuestro corazón delante de ti Señor Venimos Padre delante de ti Con el corazón dispuesto a ser cambiado Señor A seguir creciendo en ti Jesús Tu rostro queremos ver Señor en esta mañana Permítanos Señor Verte Estoy a la puerta de tu casa Gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar He limpiado mis manos He limpiado mis pies Para adorarte tu rostro buscaré He limpiado mis manos Para adorarte tu rostro buscaré Oh tu gloria Oh tu gloria La respuesta Oh tu gloria Quiero tener Oh tu gloria La respuesta Tu gloria Gloria en ti Señor levantamos nuestras manos a ti Señor Limpiendo todo lo que somos Jesús Limpia nuestras manos, nuestros pies pero sobre todo limpia nuestro corazón Señor de aquello que no te agrada Padre de ese pecado Señor que aún puede andar por ahí Señor limpia tu mano estoy a la puerta de tu casa tu gloria yo quiero contemplar estoy a la puerta de tu casa tu gloria yo quiero contemplar he limpiado mis manos he limpiado mis pies para adorarte tu rostro buscaré he limpiado mis manos como si el Señor te ha dejado mis pies para adorarte tu rostro buscaré oh tu gloria 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 Gloria, quiero perder Gloria, a despejar Dono en mi libro que le doy ¡Gracias por ver el video! 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 Él es más grande Es no ver más Tú eres Señor Es más grande Que la enfermedad Eres más grande Que la tormenta Y eres signo De la adoración Tú eres más grande Que las problemas Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Que la tormenta Y eres signo De la adoración De la adoración De la adoración De la adoración Gracias, Jesús El único, el único maravilloso Gracias, Señor